Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tbisay-f. Hoy vamos a hablar sobre los verbos instantransitivos y transitivos. Entonces, la clase 23D se llama los verbos intransitivos y transitivos. Como acabamos de recordar, el adverbio o frase equivalente se sitúa detrás de un complemento directo cuando lo hay, o detrás de un verbo principal si no hay complemento. Entonces, el adverbio se puede poner en dos lugares. Se pone detrás del complemento si hay complemento, y si no hay complemento se pone detrás del verbo. Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos. Ella sabe jugar muy bien al golf. Puedo correr bastante rápido. Ven que aquí, por ejemplo, ponemos el golf, aquí hay golf, que es un complemento, y entonces el very, que es el adverbio, viene detrás. Y aquí como hay un verbo y no hay complemento, el quite va detrás del run. Ven aquí, verbo, complemento, adverbio. Aquí, verbo, así y adverbio. Entonces, ahora vamos a ver que la existencia o no de complemento depende de que el verbo sea transitivo o intransitivo. Aquí vamos a ver los verbos intransitivos. Hay verbos que son intransitivos, es decir, la acción se limita al sujeto del verbo y, por lo tanto, no necesita el complemento. Entonces, hay verbos que son intransitivos que no necesitan complemento. Que al usar el verbo, ya con el sujeto sobra. Que no hace falta poner un complemento. Aquí ves un par de ejemplos. No sé esquiar muy bien. Ella cantó tan bellamente. ¿Sabe de qué es, señorita Jones? Ahora también hay verbos que son intransitivos. Entonces, hay otros que son intransitivos. Es decir, la acción va más allá del sujeto del verbo e involucra un complemento. Ya que sin este, el significado del verbo queda ahí completo. Entonces, hay verbos que si tú las usas solo con un sujeto, nadie va a entender de qué estás hablando. Porque obligatoriamente hace falta un complemento. Y aquí pongo un par de ejemplos también. She didn't buy a new shirt. She didn't buy a new shirt. No compró una camisa nueva. Are they reading the newspaper? Are they reading the newspaper? Están leyendo el periódico. They can't speak English. They can't speak English. No saben hablar inglés. Ven ustedes ahora la diferencia que yo puedo decir, yo esquio. Pero no puedo decir, yo compro. Tengo que decir, ¿qué voy a comprar? Entonces, el verbo comprar obliga a que haya un complemento. Entonces, por eso es un verbo transitivo. Y el otro, yo canto, es un verbo intransitivo. Ahora vamos a seguir viendo que el objeto también puede ser un pronombre objeto. El complemento, perdón. El complemento también puede ser un pronombre objeto. Entonces, aquí hemos visto, por ejemplo, news shirt, newspaper, pero también una persona puede ser un complemento. De eso, un par de ejemplos. I can see her over there. I can see her over there. Puedo verla ahí. She will never forget him. She will never forget him. Ella nunca lo olvidará. I'm afraid you can't touch it. I'm afraid you can't touch it. Me temo que no se puede tocar. Ahora, a menudo, debido al contexto, ya se conoce el complemento por lo que se puede omitir. Entonces, pasa a veces que el complemento no se dice, pero que está ahí. Porque por el contexto se puede omitir. Veamos aquí. I can't drive a car. I can't drive a car. Puedo decir, ay, y eso en español es, no se conducir, un coche. Entonces, dices, no se conducir, no dices un coche. Pero si tú dices, no se conducir, ya por el contexto se puede saber que estamos hablando de un coche. Aquí. Can I park my car here? Can I park my car here? Puedo aparcar mi coche aquí? Que puedo también decir, can I park here? Y no digo my car, no digo del coche, pero se sabe que si estoy en el coche y le pregunto a alguien, saben que me refiero a aparcar el coche. Ahora, también hay verbos que se utilizan tanto de manera intransitiva como transitiva, sin que por ello cambie el significado del verbo. A veces hay verbos que pueden fugir de dos formas, pueden ser verbos transitivos o intransitivos. Y de esto tengo aquí también dos ejemplos. Que significa, por favor, pare. O también pueden decir, please stop the bus. Please stop the bus. Por favor, pare el autobús. O aquí hay otro. I study every evening. Estudio todas las noches. I study English every evening. I study English every evening. Estudio inglés todas las noches. Bueno, entonces eso es todo lo que vamos a tratar hoy sobre este tema. La próxima clase va a ir sobre cómo describir lo que le gustaría poder hacer o saber hacer. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Gracias.